Yo ni sé jugar a estas madres, o sea, yo nada más lo compré por ridícula, por querer tener las cosas de BTS ¡Adiós señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Comadres, el día de hoy vamos a echar otro tipo de chisme El video del día de hoy básicamente es un haul de algunas cosas que he estado comprando en los últimos meses Cosas que ustedes a lo mejor ya han visto a través de mis historias de Instagram en el fondo de los videos Entonces el día de hoy se las quiero enseñar un poquito más de cerca Y porque además esta semana me llegaron dos paquetes, uno de Amazon y uno de mis amigos de Promso Koto Tokyo Este tipo de videos a mí me encanta verlos, me encanta ver cómo la gente hace hauls No sé por qué, a mí me relajan un chorro, no sé si a ustedes les pase Les voy a enseñar esta compra que hice hace como dos meses me parece o hace un mes, no recuerdo bien Se trata de los Funko de BTS, ustedes se acordarán Que estaba yo vuelta loca, o sea yo andaba busque y busque pero la verdad es que Después de salir de la universidad hubo algunos gastos y andaba yo muy justito de dinero Entonces no me alcanzaba a comprar los Funko Nada más me compré dos, ustedes van a decir vieja ridícula nos estás presumiendo tus Funko Y nada más tienes dos, sí comadres porque tampoco uno es millonaria O sea están carísimos de París estas cosas porque aparte son los oficiales Compré a Suga y a Junko, compré dos porque primero quería ver qué tal estaban, si se veían de calidad, si se veían bonitos No los he sacado nada más los tengo así en el fondo y vamos a sacar a Suga para propósitos de este video de que ustedes lo puedan ver Ok Comadres esto se ve Divis, Divis, a ver ahí está el Suga Ay no lo quiero sacar de aquí hermanas Ay que bonito está Uy, uy comadres aquí si les falló a las de Funko eh Porque, miren, está un poquito mal pintado de allá atrás, no sé si ustedes lo logren ver Eso azulito, esto, está un poquito, se ve un poquito pues chuequilla la pintura pero bueno También me compré a Junko, aquí está, este sí no lo voy a sacar ni de loca, lo saco de su empaque Ya saqué a Suga, ya, basta Esos Funko los compré a través de Amazon porque varios de ustedes me estuvieron como preguntando Oye Shiro, ¿dónde los compraste? Los compré en Amazon También en ese mismo pedido que hice de Amazon compré el uno de BTS que es este juego popular de Mattel Y este ya lo abrí porque se los enseñé en mis historias de Instagram Pero nada más abrí la caja porque quería ver la... como venían Y todavía estos paquetitos no los abro, ahorita los voy a abrir con ustedes Este lo abrí porque me ganó la curiosidad ¡Neta me lo juro! Después me volví a pedir otro, este porque este lo quiero guardar así, sellado No lo quiero abrir, nada, así lo voy a dejar Para que dentro de unos 30, 40 años cuando yo ya esté anciana Entonces diga yo ¡Ay mira! ¡Unos chinos! Yo era fanática de ellos Y volverme loca cuando ya esté yo viejito Entonces, vamos a abrir esto No entiendo cómo se abre esto Aquí ya, ya la encontré, ya le jallé A ver Uh, girl Esto lo estamos abriendo juntas, eh hermanas O sea Miren Jin aparece al inicio Y luego está de que... ¡Ay! Está Suga Suga Está J-Hope J-Hope Está Jin Miren, aquí está el Jin ¡Ay no! Ahí está Ahí está la REM Aquí está el otro paquetito Este luego lo abro porque nos vamos a llevar un chingo de tiempo acá Antes de que me llegara ese paquete de los Funko y del 1 de BTS Mis amigos de From Sohoto Tokyo Que son una tienda de productos coreanos de skincare aquí en México Me mandaron un paquete De este ya no encontré la caja en la que venía La verdad es que no sé dónde la dejé Pero me mandaron este paquetito Que es una línea de skincare para hombres que ellos empezaron a manejar Y que son productos, así como hay productos de skincare unisex Como de que se lo puede poner hombre y mujer, quimera, lo que seas También ellos empezaron a manejar una línea de skincare coreano para hombres exclusivamente Porque recordemos que la piel de los hombres y de las mujeres es como un poco distinta Los hombres tendemos a generar más sebo y más grasita Y se nos abren más los poros Entonces ellos me mandaron este Es como una cremita, es como un hidratante Que te lo pones después de toda la rutina de skincare Después de la limpieza profunda Después del tónico, del serum, de la mascarilla Esto va al último para que te duermas con esto Y es de la marca Dewy Tree También me mandaron un limpiador facial Este también es de la misma marca y de la misma línea Y para completar la línea también tienen una mascarilla para hombres Y hasta el monito que viene acá atrás El coreanito que viene acá Es un chicuelo Entonces la verdad es que esta me mandaron dos Ya me puse una Este paquete ustedes ya lo vieron en mis historias de Instagram Porque la semana pasada fue mi cumpleaños Entonces mis amigos de From Sokoto Tokio me mandaron un paquete con regalitos Que traen de skincare y traía otras sorpresas Dentro de estas sorpresas venía otro Funko de BTS Y ellos me mandaron a J-Hope Entonces pues bueno Se une a mis otros dos Funkos que ya tenía También vamos a abrirlo Este la verdad es que cuando lo intenté sacar de la caja Hice un poquito fea la caja O sea no se maltrató pues Pero se enchuecó Ahí está Este es J-Hope Que ahorita está estrenando canción con la Becky G La comadre Becky G Y pues de que lo vamos a sacar igual de su cajita Uy este si viene bien pintado Está allá Pues este es J-Hope Ahí lo logran ver Está mono ¿no? Está bonito Pues bueno Después de eso en la misma caja Me mandaron productos de skincare Me mandaron una tarjetita por mi cumpleaños Me mandaron varia Varia mascarilla La verdad es que Uff Se rayaron con todas las mascarillas que me mandaron Me mandaron tres más de estas de la línea de hombre Que les digo que tienen de The Witree Me mandaron esta de Ginseng Que es de The Witree también Estas de Ginseng son buenísimas Porque te ayudan a revitalizar el rostro Cuando la piel ya se ve como cansada Cuando te sientes muerta Estás viva por fuera Pero muerta por dentro Y la piel ya lo empieza a reflejar Estas mascarillas de Ginseng son buenísimas Me mandaron dos Nada más que la otra es de otra marca Esta marca se llama Mimian Y esta es muy buena Pero además lo que estaba viendo ese día Es que es dos en uno Primero trae un serum Que te pones este serum Fas, 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 fas Para que lo absorba la piel Y después del serum Ya te pones la mascarilla Que viene acá abajo De esas me mandaron dos Y me mandaron esta otra Que es de baba de caracol Creo No, es de crema de caracol O sea Esta es cremosita Esta por lo que entiendo Es como lechosita Y estas mascarillas Que son como cremosas Lechositas Me encantan Porque son buenísimas Y luego me mandaron otra De Dewytree también Que esta es de lavanda Y esta es Calmante Esta es para relajar La piel de la cara Ellos empezaron también A manejar una línea De esta marca Que se llama Candy O'Lady Y la verdad es que La otra vez Hace como un año y medio Ellos me mandaron una de estas Pero de miel Y la verdad es que esta marca A mi me sorprendió mucho Porque no la veía yo Con buenos ojos Como que dije Uh girl Esta muy chiquita Como que se ve rara Pero la verdad es que Me sorprendió en aquella ocasión Que me la puse No se las grabé creo Pero estas si se las voy a grabar Porque Espero y no me decepcione Como la primera que utilicé Y además el empaque Se ve bien bonito Bien colorido Yo quedé loca Se me fue la peluca hasta atrás Porque me mandaron Este pore dip Que es un torner Para limpiar a profundidad Los poros de la marca Kaolion Yo ya se los había enseñado La otra vez Pero el que yo tenía Era un chiquitito así Para viaje Y esta vez me mandaron De que el gigante O sea Girl Este está grandísimo Este es súper bueno Porque te ayuda A limpiar los poros Ya les dije a profundidad Y quita toda Toda la Toda la suciedad Que tienes en los poros Y además te ayuda A hidratar la piel Este La ventaja es que Te lo puedes poner En la noche O en el día Este si no hay problema Si te lo pones en el día Y también hablando De productos Para limpiar los poros Me mandaron este Por Steam Cleanser De la marca Jijong Que también es una marca coreana Y este se acuerdan De hecho me mandaron Otro De estos Pero se acuerdan Que en uno de los videos Que subí al canal Y que también subí a Instagram Les hablé acerca De una mascarilla Que compré Que es de ceniza volcánica Y que es caliente Pues bueno Esta más o menos Es así Porque también es térmica Te la pones Y te limpia a profundidad Los poros Veanla Se ve bien bonita Viene obviamente sellada De este Y de este Les voy a grabar video Ya sea para Instagram O para acá Para YouTube No lo sé aún También me mandaron Esta Este Duo Pack De Kaolion Igual Que es el que les decía Esta Es la caliente Y esta es la fría Ya en un video En Instagram TV Les dejé como se utiliza A este Y les dejé las maravillas Que hace Este es el pack mini Pero yo la tengo en grande Y también es buenísima Y esta Que es la fría Uff También es Súper buena Porque Te cierra los poros Vas a tener más cerrados Los poros Que en las puertas De tu casa Te lo aseguro También me mandaron Este producto Este Letrerito Que ustedes ya lo han visto En el fondo de los videos Ellos me lo mandaron Ya armado Con el hashtag Del canal Que es Chisme Coreano Y yo ya le puse pilas Y se ve de que así Miren Que bárbara Que bruta De repente le voy a poner Shiro no Yume De repente le voy a poner Amo a los coreanos Esta es de Amazon Y esto es más que nada Para cosas del canal Pero pues como ya no tengo Nada más que enseñárselos Te los voy a enseñar Compré Un micrófono Para los videos Para los que no sepan Yo ya llevo aquí en YouTube Como 4 años Me parece Llevo ahí para los 5 años O ya cumplimos 5 años No me acuerdo Pero siempre he grabado Inicié con una cámara Super chafa Que se veía bien horrible Que todavía hay videos por ahí Luego se me perdió esa cámara Y me la robaron Me parece No me acuerdo que pasó Y empecé a grabar Con mi teléfono Y nunca había tenido Un micrófono Hasta apenas Que de hecho Es el que estoy ocupando Para grabar Que aquí está Miren Oli Hi Hermanas Como están Que así ya me siento Adele Yo en Adele Rolling in the deep Me pedí este micrófono Para mejorar la calidad En el audio de los videos Y también me compré Este GorillaPod Que Ya lo abrí Obviamente todo esto Ya lo abrí Porque O sea no es como que Yo pensara hacerles un haul De hecho se me ocurrió Hoy Porque Pues no quería grabar Chisme coreano La verdad Como un Ajá Como un de estos Para que aquí Aquí pones la cámara Y de que te grabas así Ustedes saben que yo estudié turismo Entonces Tengo un canal De vlogs de viajes Que pretendo ya retomar No he retomado Porque No me ha dado tiempo Grabar Por cosas de la universidad Y porque necesitaba Un tripié más pequeño Para poder llevarme la cámara Porque el tripié que ocupo Para grabar Está muy grande Y no cabe en la mochila Y normalmente Para hacer mis videos de viajes Yo nada más Ocupo una mochila Y sad Nos vamos De hecho Para eso justamente lo pedí Para Los vlogs de viajes Si ustedes no sabían Que tengo un canal De vlogs de viajes Les voy a dejar El link Aquí abajo En la caja De descripción Por si ustedes Quieren ir a ver Los videos Que subo por allá Pues los pueden ver Son muy distintos A estos Les aclaro Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Todo esto que acaban de ver Tienen meses Que lo he ido comprando No crean que compré Todo de un chingadazo Porque pues tampoco La millonaria Lo he ido comprando Poco a poco Y más que nada Por ejemplo Los Funko Los compré Con el objetivo De ponerlos En el fondo Del canal Y ya por ejemplo Las mascarillas Y todos los productos De skin care Pues son cosas Que me han mandado De regalo Mis amigos De Fronso Cotto Tokio El micrófono Y el tripié Que compré Son cosas Que utilizo Para grabar Los videos Entonces como verán Son cosas útiles Los unos Y eso Yo ni sé jugar Estas madres O sea yo Yo nada más Lo compré Por ridícula Por querer tener Las cosas de BTS Estaba pensando Comprar los muñecos De Mattel Pero uff Ya vi los precios Y esas cosas Están carísimas De París Entonces no creo Que compre yo Los otros En todo caso Me voy a acabar De comprar Los otros Funko de BTS Si quieren que les haga Videitos así como Más relajados Donde platiquemos Echamos el chisme Que no tenga que ver Tanto con K-pop O que les grabe Otras cosas Además de chisme coreano Díganme aquí abajo En la caja de comentarios Yo los voy a estar leyendo No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguidme en todas Mis redes sociales Y díganme acá abajo Si han notado La diferencia En el audio De los videos Y porque pues si no De nada sirve el micrófono Gasté a lo estúpido Entonces Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro no Yume Con chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Que de ahora Como me voy a llevar Todo este desmadre Para mi cuarto otra vez Estúpida Que no pensé antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!